1. El jengibre calmante. El jengibre es útil para combatir las náuseas y no presenta efectos secundarios. Masticar un poco de jengibre en dulce puede mejorar el malestar asociado a una náusea leve. 2. Jengibre para el mareo matutino. Una taza de infusión de jengibre ayuda a algunas personas contra el mareo matutino, es posible que otras necesiten una dosis mayor. 3. Alivio para las náuseas. Ponga una o dos cucharaditas de raíz de jengibre recién cortada en una taza de agua, en una olla tapada durante 10 minutos. Cuele esta infusión y endúlcela si lo desea. Tome pequeñas cantidades durante el día, tantas veces como quiera.